El dios de los perros Suscríbete y deja tu like Saludos amigos, bienvenidos a su canal El dios de los perros Y bueno, hoy voy a hablar sobre otro mito Y una verdad incómoda American Pitbull Terrier Game Es una serie de palabras que leemos A menudo muy frecuente Y bueno El término existe Game, ya sabemos cual es Para quien no lo sepa Yo he hecho una infinidad de videos Hablando sobre ese tema Obviamente en términos históricos Pero Pues veo que hoy en día Hay muchísima ignorancia En torno al tema O la gente quiere clasificar Al American Pitbull Terrier Que viene con un pedigree Con líneas Y al American Pitbull Terrier Que según ellos No es de línea Y pues los mestizos de tipo bull Ni siquiera los están tomando en cuenta Es decir, hay gente En internet que está diciendo Este es un pitbull Al mestizo de tipo bull Le llaman pitbull Y al American Pitbull Terrier de línea Le llaman American Pitbull Terrier Game O también a veces a los mestizos Le llaman American Pitbull Terrier Entonces hay gente Que quiere dividir eso Por medio de la palabra Game Obviamente son personas Que o no saben O están utilizando Los términos De manera De que quieren manipular La información El American Pitbull Terrier Nada más es uno Si, no hay de que Este es pitbull Y este es American Pitbull Terrier Eso es una mentira Esos perros blues Esos perros De dudosa procedencia Molosos Todos esos Esos perros no son pitbull Si Si ustedes ven a esa gente Que está fomentando eso Y que dicen Este es pitbull Y este es American Pitbull Terrier No, esas son tonterías Eso no existe Si A esos perros mestizos Les quieren llamar pitbull Y esos perros mestizos Son los que ensucian la imagen Del verdadero American Pitbull Terrier Pero bueno En torno al tema Tu no puedes decir American Pitbull Terrier Game Nada más porque el perro es de línea Porque yo ya lo he dicho Una infinidad de veces Lo vuelvo a repetir aquí No todos los American Pitbull Terrier de línea Poseen El Gameness Si Porque hay gente Hay youtubers Que dicen El American Pitbull Terrier Es un perro Que tiene La capacidad De Pelear hasta la muerte Si Y generalizan A que toda la raza Todos Todos los perros Porque son de línea Ya son game Eso no es cierto Es una mentira El game Solamente lo puedes probar En un perro Adulto Y Pues es obviamente Sometiéndolo A combates Donde El perro Demuestre Su finura Y como la va a demostrar Pues obviamente Llevándolo Al extremo Y que el perro Tenga mucho Mucho daño Esa es la única forma De Demostrar El gameness En el American Pitbull Terrier Así que el perro Se ha llevado Al extremo No hay más Insisto Toda esta información Es a nivel histórico Pero todo aquel Que le diga No es que Es que Estos perros son game Porque es un game O sea ya los probaste Pues no verdad Entonces Hay gente que vende cachorros Y le ponen American Pitbull Terrier Game Para traer a un comprador Eso es una mentira Porque tu no puedes decir Estos perros son game Porque son cachorros Incluso Si tu Hipotéticamente Hayas testeado A los padres No es garantía De que ese game Se va a transmitir Y si se transmite Obviamente no va a haber Un alto porcentaje En toda la camada O sea Puede que Si te son seis Puede que tres Te salgan muy buenos Tres sean game Uno sea game Ninguno sea game Entonces es una realidad Y es una verdad Incómoda Mucha gente Confunde la tenacidad Del American Pitbull Terrier Con el gameness Y eso No Si Para ya Hablar en términos Más explícitos Insisto Todo esto Lo podemos ver En videos de Rusia De China Un American Pitbull Terrier No va a demostrar Su game Hasta que O le rompan una pata O le rompan muchas patas Hasta que el perro Este destrozado Hasta que el perro Este casi desangrado O hasta que el perro Este casi casi muerto Esa es la única forma De demostrar el gameness Es cierto que la raza Tiene una tolerancia Al dolor Inmensa Y es cierto que Tienen una tenacidad inmensa La mayoría de los Perros que llevan a competir A las peleas Obviamente estoy hablando De países donde son legales Como por ejemplo China Y en China Si someten Al American Pitbull Terrier A lo más extremo Hay videos en la red Donde tu puedes ver Perros destrozados Y finísimos Serbia Rusia En muchos lugares de Europa Donde tu puedes ver Esos combates Y darte una idea De lo que realmente Es el gameness O gameness O como le quieran decir Finura Acá está Entonces Esa gente Que va por Ahí en internet Hablando del Pitbull game Pues está hablando De un perro de línea Pero que no necesariamente Demostró su gameness Así que si tu algún día Ves En alguna red social En alguna página De ventas O que se yo American Pitbull Terrier Game Pues Esa palabra Game No quiere decir nada Eso está mal Eso solamente Lo hacen para Atraer gente Si sus perros Son de línea Esa gente Bien puede decir American Pitbull Terrier Nada más O American Pitbull Terrier De esta línea Tal y tal Pero ya Hablar de game No es cualquier cosa Como se los dije Hay que Hacer esas actividades Someter al perro Al extremo Y ya que tu veas Que el perro Tiene ese daño Muchas veces Irreversible Ya puedes decir Ese perro Es muy fino Ese perro es game Ese perro tiene gameness De otra forma No hay Manera De demostrarlo Cuando tu veas Que el perro Ya tuvo ese daño Irreparable Muchas veces O irreversible O mortal Entonces Ahí tu puedes decir Ese perro es game Pero mientras no sea así Pues tu no lo puedes Demostrar Tu no lo puedes decir Ni afirmar Solamente Un criador Con muchísima Experiencia Que tenga su línea Bien trabajada Durante Muchísimos años Solamente Alguien así Que conoce La genética De esos animales Podría Más o menos Darte un porcentaje Y decir Sabes que El porcentaje De gameness De mis camadas Es tanto Solamente así Pero la verdad Lo veo muy difícil Y Lo veo Como casi una estafa Si no proviene De criadores Como les digo De muchísimas décadas Porque hay Muchísimos criadores Que únicamente Crían a sus perros Ellos saben Cómo crían Analizan Todo Ya conocen Su línea Y esos criadores Crían Venden Y en manos De otra persona Esos perros Logran algo Y muchas veces Demuestran Ese gameness Pero pues De otra forma No se puede Hoy en día Es muy popular Ese término Pitbull game Para referirse Al perro de línea Pero el perro De línea No necesariamente Es game Y Pues bueno amigos Eso ha sido todo Espero que esta información Les sirva Como se los dije Es a términos históricos Si yo no Promuevo Que hagan esto Pero les estoy Presentando la información Para que Si ustedes Algún día Quieren comprar un perro Pues no se dejen Engañar Obviamente Por gente Por gente Que quiere usar El marketing A su favor Por supuesto Yo no tengo Nada en contra De ellos Pero Lo que no estoy De acuerdo Es de que Prometan cosas O aseguren Cosas Que no les Consta Solamente tú Teniendo Un cachorro De perros Que realmente Demostra un game Tienes una alta Probabilidad De que ese perro Sea game Incluso Muchas veces Ese game Lo pueden dar Perros Lo que le llamamos Fríos Pero De otra forma Si nada más Tan cruce 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 Por pedigrí Por bonito Por chulo Por la cabeza Por el color Olvídate De que tú Vas a encontrar Game Ness En un perro De esos En esos perros Que han estado 10, 20, 30 Generaciones Sin ser sometidos A combates O a cacerías Que nada más Son perros De ornato Olvídate De eso Porque Pues ese perro No necesariamente Va a tener Game Ness Y obviamente El Game Ness Creo que lo busca A las personas Que están involucradas En los ambientes De los combates Caninos Pues no necesariamente Necesitas buscar A perros Que tengan O puedan tener Game Ness Porque Pues tú no le vas A sacar ese provecho Y no vas a A someter a ese perro A esas actividades Donde él puede Demostrar eso Como se los Dije Y reitero Yo no promuevo Que hagan eso Simple y sencillamente Les estoy advirtiendo De personas Que usan mal El término Game Y que Pues aseguraría yo Que casi casi O están buscando Dinero En En esos cachorros Que quieren vender O Si lo ven en internet En youtube Están buscando Visitas O si lo ven En alguna otra red social Están buscando Me gusta Me encanta Lo que sea Pues nada más Para Para colgarse De la palabra Game Ness Y Pues bueno amigos Hasta aquí Dejo el video Espero que les haya gustado Y recuerden Seguir otras redes sociales Donde voy a estar Subiendo contenido Diferente Al que se sube aquí Donde voy a estar